Hola, profe. Buenas tardes. Qué pena que te haya desactivado el audio. Ah, no, tranquila. No, no, no. No hay ningún problema. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, sí, señor. Qué bueno. Cuéntame, ¿en qué te puedo colaborar? No, profe. Pues la verdad es que pensé que se conectaban más personas y tenían de pronto con las dudas que ellos tenían, yo podía complementar. Pero la verdad es que me conecté como a ver si podía retroalimentar, pero pues ya presenté mi examen. Ah, bueno. ¿Y cómo te fue? Bien, bien. Qué bueno. Oh, firme. Pues toca sentarse a leer los contenidos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, está bien. Qué chévere. Me alegra de eso. Pero, ¿de qué materia eres? De costos y presupuesto. Ah, qué bien. Perfecto. Sí, entonces hoy le destiné hoy porque la verdad tuve una semana bien agitada y estuve desde temprano leyendo los contenidos para presentar el examen. Y sí, muy, muy provechoso, la verdad. Qué chévere. Qué bueno eso. Me alegra. Sí. Entonces, no, profe, pues ya voy a cargar los, voy a cargar la actividad ya. Ah, bueno, qué chévere. No tengo, pues no tengo, no tengo, ¿qué? No tengo así como preguntas como tal, pues porque la actividad también está basada en la lectura, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, como tal, ahí está, pues ahí, ahí, ahí están las bases, como están como las respuestas, pero pues uno las amplía, pues de acuerdo también a su, a su comportamiento ético, ¿no? Exactamente, qué chévere. Sí, ahí, la, la ventaja con eso es que no hay, que no hay respuestas malas, ¿no? No. Un punto de vista y, pues es válido, entonces, con toda confianza, dale. Sí, pero de todas maneras hay unos lineamientos también que se dan en, 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 en las lecturas, ¿no? Sí, claro, sí, 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 qué chévere. Ah, listo, profe. No, pues era eso. Qué bueno, no, no hay ningún inconveniente por eso. Muchas gracias. Gracias, nos vemos el miércoles. Ok, listo, cuídate mucho. Bueno, adiós. Que te vaya bien, chao. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, gracias. 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 Qué bueno, Muriel. Chévere. Ya yo he ingresado a la sala para saber cómo va a ser la evaluación de... ¿Cómo va a ser el conversatorio, profe? Ah, ok. Bueno, pues básicamente el conversatorio, digamos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a... digamos que una vez estemos todos ya reunidos en sala, yo lo que hago es que selecciono la primera pregunta, selecciono una de las preguntas de las que les compartí y la persona a la que le diga... Bueno, por ejemplo, yo digo, ¿cuál es la pregunta? Bueno, la pregunta número cuatro dice así, tan, tan, tan. ¿Quién es el que la debe responder del grupo uno? Ah, bueno, entonces sale el del grupo uno, explica lo que él tiene a bien, lo que entendió de la... de la... de esa pregunta. Y el otro, la otra persona que tenía esa misma pregunta asignada en el siguiente grupo, en el otro grupo, él va también a responder frente a esa posición que dio el estudiante. Entonces, de esa forma, digamos que ambos van a poder participar, van a dar una respuesta. Por lo general, ese tipo de... de preguntas, pues, tarda cinco minutos explicándola la persona del grupo uno y luego otros cinco minutos la persona del grupo dos. Y entonces, lo que hago ahí es... saco una... digamos que califico esa respuesta. Pero también la persona que respondió esa pregunta va a poder responder otras preguntas o va a poder complementar la respuesta de sus compañeros en otras preguntas y eso va a mejorar la nota. Entonces, digamos que no es solamente... no se trata el conversatorio solamente de responder la pregunta que le fue asignada, sino que también hay que participar de las otras preguntas. Ok, profe. Lo otro también que quería preguntar es, ¿hay que subir alguna diapositiva, algún trabajo para mañana? Porque como la fecha de límite es mañana. No, 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 no hay que subir nada. Simplemente es que se presenten el día lunes a las ocho y ahí ya hacemos el conversatorio y listo. Eso es todo. No trasciende más. Ah, ok, profe. No, pues, teníamos la duda como... en la plataforma dice que la fecha límite de entrega es para mañana. Sí, 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 de pronto... lo que pasa es que cuando la materia es los lunes, pues yo prefiero extenderme hasta el lunes después del cierre para que, pues digamos que estemos como más tranquilos para el tema del conversatorio, podamos todos participar y ese tipo de cosas. Y como no implica subir nada ni... todo es como el conversatorio y simplemente lo que cada quien tiene a bien participar, pues digamos que ahí eso ya como que nos da un poquito más de tranquilidad y la calificación sale el mismo día, entonces no nos afecta para nada. Ah, bueno, profe. Ya, bueno, ya ahora sí me quedo un poquito más tranquila. Teníamos esa duda. Ah, qué bien. Y el examen ese, los temas son los que están en la unidad uno, ¿verdad? Sí, sí, cómo no. Son los que están ahí en la unidad uno únicamente. Ok. Bueno, profesora, a todos. Muchas gracias. Bueno, Muriel, cuídate mucho. Que estés bien. Bueno, hasta luego. Chao. Gracias. 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 faites Gracias. 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 Gracias.